Bueno, pues estamos en el Super Love y nos venimos a ver a Sao Paulo a Nightmarson Walks, del sello World. La verdad que esta gente está haciendo un trabajo sensacional, trajeron hace un mes a Kid Koala, trajeron también hace un año a DJ Shadow y bueno, pues dentro de lo que cabe, pues es gente que ha puesto un poquito por el tema alternativo y el electrónico un poquito más cultural, ¿no? Menos rey fiesto. Entonces, aquí estamos en la fila, así está el tema y bueno, con Ani y nada, cerca del centro de Sao Paulo y vamos a ver qué pasa. Sin duda Nightmarson Walks siempre funciona. Son las dos y media, me dijo el, me comentó el promoter que comenzaría Nightmarson Walks a tocar a las dos, pero no ha comenzado, mejor. Yo no os quiero perder nada. Esto es lo que hay, o sea que nos queda... Y así está la pesca. Bastante pentado, por cierto. ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!